Estamos muy contentas hoy aquí en donde hacemos los pedidos, aquí está Idoia, porque nos ha entrado nuestro primer pedido a México, que acabamos de empezar a enviar a América y este es nuestro primer pedido, se ha comprado unas cositas de Harry Potter y le vamos a poner un regalito, que bien, estamos muy contentas.